Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Los convoqué a esta hora para ver si habían algunas dudas o preguntas, como siempre, tomando en cuenta que a esta hora creo que todo el mundo tiene chance, por lo menos un ratito. Bien, quizás lo que vamos a platicar este día, para los que la van a escuchar o ver esta grabación en diferido, más o menos es sobre cómo estamos con respecto a la evaluación y cómo se va a evaluar. Vamos a hacer quizás lo más puntuales posibles y no tanto clase porque vamos un poquito atrasado porque, como ustedes pidieron, hacer entregas hasta este día. Entonces, pues vamos un poquito por ahí como atrasaditos, no tanto, pero solamente por unas dos semanas a lo mucho. Bien, vamos a ver. En primer lugar, quiero felicitarles a todos ustedes porque he notado, quizás no en todos, pero sí en unos cuantos como Sofía, José, Roberto, Damaris y también por ahí Alma, que comenzó más o menos a animarse, y a otro compañero que creo que han visto una mejoría en sus presentaciones de los platos. Esto me lleva a mí a que debemos de entender que no es montar por montar. Fíjense que no estamos trabajando con salsas y todo eso, sino que más que todo que puedan tener una armonía en el plato. Eso también tiene que ver mucho con la fotografía. Para poder tomar fotografías a los platos, debemos tener una buena cámara o un buen celular y siempre una buena fotografía la va a dar una muy buena iluminación. Entonces, si ustedes no tienen mucha luz o no ocupan una luz amarilla o sacan el plato a la luz solar, creo que no lo van a poder lograr muy bien para que se vea más bonita la foto. Yo creo que debemos de comprender, y yo espero que ustedes vayan entendiendo eso, que estamos en una era, en un año, donde nos están exigiendo mucho con unas competencias que debemos de entender que son competencias de diseño, incluso competencias de programación. Yo creo que ya Excel, Word, PowerPoint, ya quedaron desfasados, sino que ya estamos teniendo o queriendo tener unas nuevas competencias, en este caso de programadores. Entonces, yo les pido, por el bienestar suyo, para que ustedes puedan ganar un poco más de dinero, meterse mucho a programación, a freelance, a software, y sobre todo tienen que aprender mucho lo que es inglés u otro idioma para poder ayudarles en eso. Entonces, si quieren ser competitivos. Últimamente me he metido al Facebook a buscar trabajo, a ver los puestos de trabajo, cuántos se están manejando, y es un poco triste verificar que puestos de gerentes senden en mil dólares, cocineros en 300, 400 dólares, y un montón de precios, bastante como incluso está de 250, vi por ahí. Y esto es bien dramático porque no sale con el consumo de las cosas. Y yo lo veo con ustedes porque me dicen, mire, licenciado, no tengo dinero, mire, licenciado, estoy trabajando para eso. Entonces, yo entiendo que estamos pasando todos una crisis, pero esta crisis va a durar toda la vida. Entonces, créanme que no es una crisis que va a pasar hoy, sino que va a tener toda la vida. Entonces, y especialmente en el rubro que hemos escogido, es una carrera muy cara, pero es muy poco pagada. Entonces, aquí viene lo que yo menciono siempre en mis clases, cuando a veces me escuchan, y a veces los tengo hasta curtidos con eso, que yo vengo y les digo, yo no creo en ningún gobierno, sino que yo creo cuando, ¿por qué no creo en ningún gobierno? Porque cuando el gobierno venga y comienza a tocar las cosas neurálgicas de este país, probablemente vayamos a cambiar. En el caso del actual gobierno hay mucha expectativa, mucha expectativa, pero no sé si son realidades. La expectativa que puede tener un enamorado es, híjole, ojalá que me lleven a sus padres, me conozcan, vivamos felices, nos casemos, pero normalmente esas expectativas no son las realidades, y esas expectativas muchas veces nos defraudan. Entonces, mi expectativa es de que, pues, el gobierno de la República de Salvador, con todo su poder y todo lo que pueda, pues, de alguna u otra manera, suba estos salarios para las personas que trabajan en todos los sectores, que eso lo que va a hacer, la gente que tenga dinero va a comprar cosas, y la gente que compra cosas, pues, ahí crean empresas para que compren esas cosas, y si crean empresas para que compren esas cosas, contratamos, pues, más energía, más luz, más personas, y así estamos. Entonces, la invitación siempre está en decirles, prepárense para un mundo globalizado, ahora con la internet y con todo esto, es más global, en ofrecer sus servicios a, no solo a los salvadoreños, no solo a los de la casa, sino que a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, a Costa Rica, a todo el mundo, y comenzar a pensar en eso, eso sería una invitación, con ello, pero volví, ¿por qué estoy haciendo esta reflexión? Por el caso de que, sí, creo que nos hace falta, por cocina, me dirán, mire, fíjese de que, es que, es que no estamos, que no estamos a dónde, no sé a dónde, pero, pero lo que puedo decirles, que no estamos, eh, viendo videos, no estamos investigando, no estamos empapándonos, no, no hacemos una práctica previa, y, nos vamos con el primer susto, y así como quedó, lo subí. Entonces, creo de que esas son las cosas, que hay que ir mejorando. Eh, van a notar, que yo no he sido muy severo, en las evaluaciones, porque, las evaluaciones, desde el principio, hasta el día de ahora, y esa sería la segunda parte, tienen, cada evaluación, un 10%, ahorita, según el nuevo sistema, de evaluación, que se le dio a estas materias, tenemos un 60% ganado, que significa eso, de que, si yo tuve 10 en la primera, y otro 10 en la segunda, el máximo que todo mundo, pudo haber acumulado, hasta el día de ahora, con tanto 10, es 6, es 6, como nota global, pero nadie tiene de ustedes 6, sino que todos tienen, la mayoría, 5, 5, 4, 5, 8, hay algunos que tienen 4.5, y los peores tendrán 3 puntos, en nota global. Y esto es malo, cuando lo vean, si es que han visto las notas globales, me asusté, ya no voy a pasar la materia, entonces, excepto los que tienen 5, que dirán, ah, solo me falta el laboratorio. Bueno, si definitivamente, te falta solo el laboratorio, la mayoría de ustedes, si logran cumplir el laboratorio, van a tener, pensando en ese 10, en dos puntos adicionales, que automáticamente, se convertiría ese 5, en un 7, o ese 3, en un 5, o en ese 4, en un 6. ¿Eh? Y si haces, la tercera, la cuarta evaluación, son otros dos puntos, entonces, ahí, el 5, se va a convertir en 9, y el 4, se va a convertir en 8, y el 3, se va a convertir en 7. Entonces, más o menos, así está programado, y yo se los expliqué al inicio, que las últimas evaluaciones, eran las más pesadas, había más recursos, pero la última evaluación, es, que no la hemos pasado, si pensaban, que como en otras asignaturas, o en otros momentos, que ya en la tercera, bajamos la guardia, y a la cuarta, ya no vale, porque ya tenemos, casi pasada la materia, o ya la tenemos pasada, y solamente nos faltó un puntito, no, ahorita nadie ha pasado la materia, nadie la ha logrado superar, les falta mucho, para llegarlo, y subir esa nota, la otra cosa, que debo decirles, que les sirva también, como motivación, tomando que el ser humano, no se motiva por sí mismo, sino que a puro garrotazo, en primer lugar, decirles que, la materia, tiene 8 unidades valorativas, las cocinas, tienen 8 unidades valorativas, significa que valen el doble, significa esto, que hay que hacer un esfuerzo más, y lo platicaba con Rafael, en el chat, y le decía, mira, el problema es, que debemos de entender, de que las notas, las notas, son créditos, académicos, que demuestran, el esfuerzo, que yo tengo que hacer, entonces, si dice una materia, de 8 unidades valorativas, es el doble de esfuerzo, porque son 2 asignaturas, en una, entonces, porque habrán quejas, mire, tengo que editar, tengo que subir, tengo que hacer eso, entonces, de alguna u otra manera, es mucho más costoso, porque llevan 2 materias, en una, pero, ¿cuál es lo negativo, de esto? de que, si yo tengo, 7, si llevo 5 materias, con esta, con cocina, realmente llevo 6, no llevo 5, yo les dije, ¿por qué? porque lleva 8 en elaborativas, pero si yo llevo, 5, 7, en una materia ahorita, la materia 1, en la materia 2, llevo otro 7, en la materia 3, llevo otro 7, en la materia 4, llevo un 6, en la materia de cocina, si la paso con 6, entonces, automáticamente, mi cum va a bajar bastante, ¿por qué? porque el promedio, de ese ciclo, normalmente, lo va a definir, esta asignatura, entonces, aunque usted esté llevando, bien, una asignatura, y las demás, la llevan medio, pero si esta, baja bastante, entonces, le va a perjudicar, bastante, en su cum, si usted llevaba, un cum de 9, y pasan esta materia, con 6, probablemente, le llegue, a 8, o a 7, entonces, le digo eso, para que tenga, precaución, cuando haga, sus cuentas, esa sería, una de las cosas, que debo decirles, otra cosa, que también, les repito, porque ya estamos finalizando, ya pasamos 15 semanas, en este, en este, ir y venir, de la asignatura, en estos 15, según, en estos 15 semanas, debo decirles, de que si ya pasamos, las materias, o ya pasamos, el ciclo, de nada me sirve, y eso, por favor, tómenmelo a bien, yo, lo estoy viendo, desde el amor, desde el cariño, y quiero, por favor, pedirles, a todos ustedes, ustedes son el grupo, que yo creo, que los voy a bendecir, siempre, porque son un grupo, que yo tengo que pedirles, muchísisísísísima comprensión, muchísima comprensión, y quizás, hasta me voy a desahogar, un poquito aquí, bien, primero, en otros ciclos anteriores, y yo eso lo he venido mencionando, en otras asignaturas, y siempre lo menciono, porque cuando yo los tengo, enfrente mío, o cuando me llaman, o cuando me buscan mi ayuda, yo en ese momento, me vuelvo cuadrado, es decir, me vuelvo cuadrado, porque se los estoy pidiendo, y suplicando, desde el inicio, vamos a ver, desde el primer ciclo, desde gastronomía, que los conozco, recuerdo muy bien, que yo les dije, que para esta carrera, para poder graduarse, esta carrera, tienen que tener el TOEFL, y tienen, o tienen que tener el TOEIC, no van a poder regresar, es decir, no van a poder salir, de la universidad, para el curso de regresados, si no tienen el TOEFL, o no tienen el TOEIC, entonces, y hay estudiantes, que no entienden costos, o no hay estudiantes, que no entienden matemáticas, y se meten a los Facebook, y pagan, por llevar la materia, pagan, y les hace los exámenes, vaya, perfecto, entonces, pagan, de nada te sirve, pagar, y adelantar, esa materia, porque si no tienes el TOEIC, o el TOEFL, de nada te sirve, y hay otros, que llevan cocina, o llevarán otras asignaturas, y vienen, y dicen, no, que necesito pasarla, licenciado, por favor, no he podido, yo necesito, yo no tengo dinero, pero ya en la otra semana, yo voy a hacer esto, y voy a hacer superar todo esto, bueno, si esa es tu situación, quiero informarte, de que de nada te sirve, que estés dándote vuelta, como un calcetín, cuando si no tenés el TOEIC, o el TOEFL, de nada le sirve avanzar, de nada le sirve terminar el pensum, si no tienen el TOEIC, y no tienen el TOEFL, entonces, de antemano, les quiero decir eso, porque ahorita, es el momento, en que todo el mundo, comienza a decir cosas, y dice, licenciado, y comienzan a desesperarse, y yo les pido, por favor, y les suplico, por favor, que no estén pensando, o no estén ustedes, creyendo, vamos a ver si, gracias, Sarai, apague su cámara, muy amable, entonces, no estén pensando, o no estén creyendo, de que, porque ya terminaron este ciclo, ya ustedes, ya están haciendo cuentas alegres, si no tienen el TOEFL, si no tienen el TOEIC, no lo van a poder pasar, eso, y vuelvo a repetir el ejemplo, porque yo creo que es muy válido, y ha pasado, yo tuve un estudiante, un grupo de estudiantes, que recuerdo, que nos vimos en gerencia de alimentos y bebidas, y en gerencia de alimentos y bebidas, es una materia muy pesada, entonces, y que se debe de ocupar, algún montón de herramientas, que los estudiantes deben de conocer a estas alturas, porque ya están, son asignaturas, el gerenciamiento ya están terminando, entonces deben de saber un montón de cosas, y muchas veces no se les olvida, y como pasaron de noche, u otro hizo el trabajo, entonces les cuesta, entonces me acuerdo, que hubo roces con los estudiantes, así como ustedes, yo los llevaba en algunas materias, y terminaron conmigo, pues, odiándome, porque soy bien fácil de odiar, no sé por qué, pero, soy difícil también de olvidar, entonces, vienen, vienen entonces estos estudiantes, y lo que hicieron fue de que, estaba un poquito molesto con las notas, que estaban sacando, e hicieron un berrinche, en el aula, me acuerdo, y volvimos a pasar las materias, volvimos a pasar, unas evaluaciones, etcétera, y yo les decía, esto, de qué les sirve hacer este berrinche, de qué me sirve estar diciendo, licenciado, denme más tiempo, para, para, para entregar esto, cuando no tienes el TOEIC, o cuando no tienes el TOEFL, bueno, pasó el tiempo, y los chicos se egresaron, de esa promoción, solo hay tres, que han salido, y hace poco, en esta pandemia, vino una de, una de las muchachas, aquí, y me dijo, de que, si nosotros, sabíamos, cómo, o si yo conocía, si podía pasar el TOEFL, o el TOEIC, ella me dio a entender, que estaba pagando, a una persona, que le había impreso, un TOEIC, le había impreso, el, el examen del TOEIC, cuesta 75 dólares, y ella había pagado, 75 dólares, por la impresión, y decía, su nombre, igualito al original, pero idéntico, yo no sé, lo que tiene, registro académico, el, el registrador nuestro, el, el, el que realmente, lleva la virginidad, de las notas, de esta universidad, aquel que dice, si una persona, es capaz, de graduarse o no, a nivel de documentos, y este tipo, este señor de egresados, viene, y detecta a la muchacha, y la muchacha, le presentó, el TOEIC, y, le escriben, lo de la empresa, que le había hecho, el examen, no la que le había falsificado, sino que la empresa, que le había, que era la examinadora, y dijo, que estaba restringida, durante dos años, en hacerse esos exámenes, y la universidad, la castiga también, entonces, ella estaba desesperada, porque, una mujer muy inteligente, me sacaba buenas notas, llevaba bueno, era bien aplicada, yo la tuve de instructora, y viene, y hace ese delito, y, pero, ¿por qué llegó ese delito? Porque ella había intentado, tres veces hacer el TOEIC, y el TOEIC, y yo le dije, estudiar inglés, no es de que, es como, no es como un examen, que me voy a poner a hacer ahorita, a leerlo, y mañana lo hago, no, tienes que comenzar desde ya, entonces, lo que te quiero dar a entender, es de que, de nada te sirve ahorita, estar diciéndome, licenciado, fíjese que no pude, entregarle los videos, y no le pude subir la tarea, ayúdeme, porque si no tenés el TOEIC, entonces, mejor quédate, quédate, y nos vemos el próximo año, porque de nada te sirve, te vas a esperar ahí, y esta niña, le tocó esperar tres años, le tocó esperar tres años, ya egresada, más un año, que había estado intentando hacerlo, entonces, fueron cuatro años, de nada le sirvió estresarse, me acuerdo que tenía un aram, Paris aquí en la cabeza, cada vez que yo le hablaba, se ponía toda, la agarraba, tic, entonces, y de nada le sirvió ese estrés, y yo sencillamente, le puedo decir a ustedes, que eso, se los pido por favor, que lo sepan manejar, entonces, yo les pido eso, porque, le estoy ahorrando, quiero que entiendan eso, el profesor, en ningún sentido, ningún docente, creo yo, y yo me debo de incluir en eso, en ningún momento, ningún docente, está pensando, hoy en la mañana, hoy voy a joder, acá te la impulsiona, esta bicha me cae mal, como he visto, hoy la voy a tal, hoy la voy a ver, si la atropello, no, sería enfermo, yo no estoy pensando, pucha, hoy, a Valeria, hoy le voy a hacer la vida imposible, no, no, no creo, o Jonathan, este Jonathan, ay, es que es bueno, como me mira, no, no creo, tendría que haber algo ahí, hasta sexual, para poder llegar a ese punto, yo creo que ningún profesor, bueno, yo hablo por mí, no creo que esté pensando en hacerle daño a un estudiante, en ninguna manera, no debería, igual que yo creo que ningún docente, repito, voy a hablar por mí, estamos pensando en decirles que cuando les aconsejamos de esta manera, o cuando yo agarro el micrófono en decirles esto, estoy diciendo, ojalá que se chingue, no, estoy queriendo decirles, los estoy aconsejando, porque yo no quiero que en un futuro digan, yo no, me lo dijeron, y cuando venga usted, con las lágrimas, con los ojos, en los ojos, yo voy a venir y le voy a decir, no te lo dije mil cuatrocientas veces, y espero que me digas que sí, porque yo voy a estar diciendo siempre sí, para que no tengan ese problema, entonces, yo creo de que les estoy diciendo esto, para que tengan ese poder, esa fuerza, y esa ayuda, entonces, yo les estoy pidiendo a todos ustedes, a todos vosotros, que por favor, no avancen, si no tienen el TOEIC, ordenen su pensum, aprovechen cuando escriban el pensum, aprovechen a ordenarlo, y luego lo otro, y eso es más que importante, que también acaba de ocurrir, bien, antes de pasar a la parte medular de la cocina, antes de decir los puntos, pero también tengo que aconsejarlas, en el otro aspecto, estamos viviendo una crisis en el país, yo lo profeticé en una clase, no recuerdo, no fue con ustedes, fue el año pasado, y yo dije en mi clase, bueno, incluso yo tuve que vender hasta mi carro, tuve que hacer unos cambios en mi casa, cancelé mi línea telefónica, solamente por WhatsApp, y se lo estoy diciendo, para que entiendan, que yo saliendo de la pandemia, incluso hablé con el banco, bueno, con el banco tuve que hablar, porque puchica, tengo todavía un lío, con devoluciones de dinero, de muchos de ustedes, y puchica, y eso fue para mí una tortura, que hasta con Hacienda, pues yo creo que algún día, voy a salir fotografiando con Tony Saka, prácticamente, por culpa de su bendito dinero, que todavía tenemos ahí ese problema, bueno, que ya les voy a hablar sobre eso, un momento, pero viene entonces, vengo yo, y hago un montón de ajustes, porque, lo que te quiero decir, de que yo, siento que vamos a entrar, a un momento muy difícil, en El Salvador, y eso es lo que nos viene, ahorita estamos disfrutando, de los préstamos, ahorita estamos disfrutando, como que nos va bonito, estamos regalando cosas, y es como que tuviera pisto, y tengo una tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito, y bueno, entonces ahí ando dinero, pero va a haber un momento, cuando me aparezca la factura, que la voy a tener que pagar, y eso, es lo que está pasando en El Salvador, yo lo vi antes, y comencé a recortar todos mis gastos, y comencé a reformular, todas mis cosas, porque, al final, reestructuré todo, y dije, con este dinero, es lo que me puedo alcanzar, para mí, y un poquito más, entonces, reestructuré todo, en lo personal, porque, sé que viene algo, bien pesado, entonces, no estoy diciendo, que se va a ir todo, a la chingada, pero, yo por lo menos, no recibo remesas, como tal vez, alguno de ustedes, tendrá, y muchos de ustedes, viven con sus padres, y sus padres, le ayudan en alguna cosa, u otra, o tienen, o dos trabajan, si están casados, pero yo estoy solito, entonces me toca a mí, hacer un montón de, de ajustes, ¿por qué estoy diciéndote, esta cuestión personal? Por el simple hecho, de que, yo quiero que entendas, porque, me pasó, me pasó un mensaje ahí, una, uno, uno de ustedes, y me decía, licenciado, fíjese que no tengo dinero, para hacer la práctica, ¿cree que me puede dar, amplitud para la próxima? Y me acuerdo, que por ahí, yo todavía dije, voy a pasar, esta, este día, voy a pasarlo, para este día, la entrega de los trabajos, vaya, eso es lo que te quiero decir, aquí hubo una muchacha, que una vez, se vino a sentar a mi escritorio, perdón, en la silla, enfrente de mi escritorio, no lo voy a pensar mal, o no voy a decir mal, entonces, viene ella, y se sienta, en la silla, y enfrente del escritorio, y me comienza, a comentar, que ella no tiene dinero, pasa unas prácticas, y vengo yo, y le digo, ¿por qué? Y me explica, que tiene un problema, con su mamá, que la tiene grave, y que ella vende, cositas así, de los chinitos, y que anda ahí, como con collarcito, metiendo cositas, así de dólar, ¿no? para vivir, y vengo yo, y le digo, hija, la universidad, va a estar siempre, con nosotros, va a tener 30 años, 40 años, cumplir la universidad, es decir, cuando yo estaba naciendo, la universidad también, tenemos la misma edad, y tenemos la misma edad, todas las universidades privadas, porque la tecnológica, la matías, la UCA, todos andan por el mismo rango de edad, porque nacieron, porque cerraron mucho la nacional, y nacieron como, como una oferta adicional, a la nacional, porque la nacional, cada rato la pasaban, los guerrilleros, y los, y las fuerzas armadas, habían agarrado de campo de tiro, ¿no? Entonces, y mataba un montón de gente, un montón de exiliados, etcétera, era bien difícil estudiar, en esa época, entonces se abrieron, las universidades privadas, hace 40 años, entonces viene, y le digo, si no tienes dinero, para pagar la universidad, para no pagar tus prácticas, para no venir, si estás jodida, porque tu mami no se puede, no te frustres, solo, vivís más frustrada, queriendo pasar las materias, estar pagando, y al final, no vas a terminar tu carrera, porque tu mamá, o vas a quedarte en quiebra, nunca, nunca, comprometan, su amor propio, o nunca comprometan, su casa, su carrito, su comidita diaria, por una deuda, incluso del banco, aunque el banco, le esté llamando, mire, no pueden embargarle la casa, no pueden embargarle, los bienes de trabajo, no le pueden embargar, los muebles, ni la cocina, le pueden embargar, el salario, le pueden embargar, propiedades, pero, y lo más que le van a embargar, del salario, es el 20%, entonces, si ya lo embargaron una vez, el banco, lo que tiene que hacer, es negociar con ustedes, entonces, lo que va a tener que hacer, ustedes sencillamente, es decirle, yo no les puedo pagar, va a quedar en dicón, cinco años, nadie le va a dar crédito, pero, no vaya a pagar, la cuota del banco, porque al final, se va a quedar sin comer, y va a quedar peor, entonces, yo le digo, y les van a estar llamando, hay que le llamen, ahí bloqueen, los eliminen, los dígan, que yo no puedo, pero pague 25 dólares, y para qué va a pagar 25 dólares, si la deuda es de 100%, para qué va a pagar usted 100 dólares, si la deuda es de 1000, entonces, mejor, ya, tírese un, haga un pacto ahí, con el diablo, pero al final, al cabo, no va a poder salir de eso, entonces, lo que yo quiero decirles, es de que, por qué van a comprometer, su comida, su vestuario, sus hijos, su alimentación, por algo más, entonces, yo sé que han estado despidiendo, un montón de gente, y van a seguir, si especialmente, si su familia trabaja, en el gobierno, le van a seguir, lo que tienen que hacer, no es, seguir estudiando, es recortar, eso, fíjense que se lo estoy diciendo, no, y quiere usted licenciado, que no estudiemos, no, porque si no estudian, no me pagan a mí, y si no, me van a recortar mi sueldo, no, lo que te quiero entender, es de que, yo no quiero, que estén frustrados, yo le puedo decir, sí, no hay problema, usted mándeme las tareas, siquiera, hasta el 15 de julio, por mí no hay problema, el problema es, que esto, no le va a ayudar, en nada, y por favor, tome la decisión, usted, de decir, miren, yo realmente, no puedo con estos costos, yo realmente, ahorita no puedo, va a haber un día, que sí, pero hoy no, hay que ser conscientes, y eso te va a dar, mayor armonía, mayor felicidad, te va a dar, más nirvana, más prana, te va a agarrar, a ti, mucho más amor, yo creo, que te podría ayudar, eso, te lo digo, en buena onda, en buen corazón, porque cada vez, que usted viene, y le pide a su papá, o no sé a quién, le pide dinero, pero estoy pensando, que tienen papá y mamá, o algún familiar, papi, fíjate que, él nos está pidiendo, ahí el chef, un cuche completo, a la pata, y piensa, que cago esto, y que yo voy al baño, y que voy al baño, y saco el montón de rollos de billetes, y que piensa, y usted viene, hasta le da miedo, a cocinar, pues, y todavía vas a ocupar la plancha, y vas a ocupar la cocina, y bueno, te queda bien rico, eso, es un gran desperdicio, y comienzan esas, esas huevadas, que aún no le duelen el corazoncito, pero que su papá le está diciendo, que está frustrado, hoy, hoy estaba en el súper, haciendo cola, y estaba una señora, que andaba con una tarjeta de crédito, el esposo, tenía el esposo, dos, media litra de carne molida, una litra por todo, media y media, y una, y una botella de tequila, y el señor, yo me fijé, porque estaba de chambroso y de metido, uno no puede hacer nada, estar ahí, esperando que resuelvan el problema en la caja, entonces estaba el señor, pasando la tarjeta, y le dice la esposa, y esa carne no tiene, no tiene descuento, no, ah, entonces, ¿sabes qué? Con la tarjeta esa no se puede descuento, entonces, ¿sabes qué? No, muy cara, entonces, mejor no la lleves, déjala, pero si, la botella de tequila, entonces, pero no la carne, y unidades, y unidades, el chiste es, de que si la señora supiera un poquito, la tarjeta de crédito le cobra el 40% por cada transacción, es decir, por cada 10 dólares son 4 dólares que paga, por cada dólar son 40 centavos adicionales, entonces de nada le sirve el descuento, ahí está el problema, cuando te dicen, es que pague, estos zapatos cuestan 50 dólares, pero cuestan 10 dólares con la tarjeta de crédito, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es decir, no pasa nada, entonces, yo lo que te quiero decir, que en este caso, a veces tomamos esas actitudes, y nos sembramos bien adelante, entonces yo les digo, porque yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, de los que me esté escuchando, y yo no les puedo resolver su situación, entonces, porque la situación siempre, yo les voy a ayudar, les voy a decir, sí, mándenmelo, mándenmelo mañana, subo las tareas, por mí no hay ningún problema, mañana se cierra el sistema, de notas, y tienen chance de mandarme las tareas que quieran, mañana a las 11, la no mañana, porque tengo que meter notas, pero de ahí para allá, él, ahora, si quieren, podemos entregarnos la próxima semana, pero tengo que justificarle al decano, porque usted no pudo entregar eso, entonces va a ser un gran problema, y vamos a estar peleándonos hasta el próximo ciclo, entonces, por eso yo les digo, antes, entréguenmela, pero si por mí, el 24 de diciembre, me permitía a la universidad meter nota, yo el 24 de diciembre, dije, entrégueme las tareas, por mí, se los digo, en buena onda, porque también es hijo estudiante, pero de nada te sirve, insisto, quejarte, si al final, al cabo, siempre vamos a estar fregados, entonces, yo te pido, que organizes tu pensum, organizes tus finanzas, organizes tu vida, eso también me lleva, el problema que voy a tener, y eso, yo he estado recibiendo algunos mensajes, de algunos, algunos, le he, alguno por ahí, uno, una persona, lo mucho, le pude ayudar, y otros, que son otras cosas, que no son ustedes, con el cuestión de la devolución del dinero, yo sé que hay algunos, que tengo una devolución pendiente, y a veces me escriben, y a mí me rompe el corazón, porque yo quisiera ayudarles, pero no puedo, porque yo estoy también atado de manos, y estoy peleándome con Raimundo, y Medio Mundo, para recuperarles su dinero, no lo tengo yo, definitivamente, ya les dije todo lo que pude hacer, a las personas, que tenemos problemas del ciclo pasado, con eso, que son como unas 10, entonces, vienen, y me dicen, mire, que fíjese, que necesito dinero, para comprar, no sé qué, que no sé cuánto, como que hoy su papá, digo yo, pero yo quise decirle, sí, 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 claro, si yo lo tuviera, por mí no hay ningún problema, pero el problema es que no lo tengo, pero como yo a veces les digo, mire, si van a gastar el año pasado, y ya dijeron, eso lo gasté, yo les pido, por favor, todavía, que no cuenten con eso, que no hagan cálculos, que sí me recuerden, porque sí es importante, que siempre estemos en comunicación, y cuando yo venga, y como les digo, a medida que voy a recuperar, yo lo voy transfiriendo, o les estoy diciendo, vengan, por favor, pasen, y yo se los voy a dar, y si es posible, y si el próximo ciclo ya venimos, pues yo voy a poder un contacto mucho más rápido con ustedes, entonces, por favor, lo vamos a hacer, pero no crean, que a mí no se me, que no estoy en contra, no estoy apático a esto, sino que quiero resolvérselo, de la mejor manera posible, y estoy haciendo todo el esfuerzo de mi lado, de hacerlo, ahora recuerden, alguien me escribió, no cree licenciado, que ya es mucho, yo le dije, puchica, créeme que sí, porque no me gusta decirles que no, el problema es que, yo le decía a ese chico, si es mucho, lo que pasa es que hasta este año, o lo que va del ciclo, he comenzado yo a hacer esas gestiones, por la cuestión de la pandemia, entonces, ustedes están calculando desde marzo del año pasado, pero yo estoy pensando que comenzamos a hacer ese movimiento de recuperación, o de hacer esas cuestiones incluso, de hasta este año, vaya, les voy a poner un ejemplo, hay tres estudiantes que dejaron aquí unas cajas, de la gente cocina, de su equipo, y unos uniformes, y me dice, lo puedo pasar a recoger, le pregunté a la universidad si podían pasar, y me dijeron que no, que no sé qué, que mejor afuera, entonces les dije mejor que no, que cuando vinieran a clases aquí iban a estar las cosas, entonces, tengo un problema también con, con que un taco así se metió una, al principio del ciclo, y, y, dañó unos uniformes, y no sé de quiénes son, entonces, estoy esperando que también me digan, entonces, a medida que, les digo por favor, yo aquí voy a estar, y si me despiden un día, o yo renuncio, yo les voy a comunicar, espero que no sea tan, no sea tan luego, pero no se preocupen, yo les, les prometo, les doy mi palabra de honor, que les voy a resolver, en todo lo mejor que yo pueda, y, incluso hay una chica que me dice, mira, estoy en Estados Unidos, cree que, que, no sé si me va a mandar una camisa, o algo, pero, igual, no importa donde esté, yo con mucho gusto, yo voy a hacer todo lo posible, por resolverles a cada uno de ustedes, eso con el grupo, de, que tenemos un problema con los de RAN 2, bien, ya hablé sobre el TOEFL, ya hablé sobre, no es animarse, pero sobre todo a organizarse, también ya mencioné sobre, que he visto mejoría, en el caso de Alma, Sofía, José Roberto, Damaris, también he estado yendo, de otro, de otro compañerito, que se me olvida, que también he visto mejorías, en sus videos, y todo lo demás, y ahora, me toca ver, la cuestión, cómo vamos a evaluar, o cuáles son algunos defectos, que yo he visto, bueno, todavía tengo dos estudiantes, que me están mandando videos, y no me los mandan, en el formato, en que habíamos quedado, cuál es el formato, en que habíamos quedado, número uno, usted me lo manda, en un formato Excel, no acepto, que me lo manden, a partir de, cuatro puntos, entonces, esos cuatro puntos, te los vas a ganar, si todo este, todo este periodo, has estado practicando, has estado practicando, ahorita, es el momento, en que vas a sacar, tu pecho, vas a sacar tu estoico, vas a sacar, todo lo que sabes, para hacerlo bien, todo lo anterior, que yo te he puesto, una nota excelente, ha sido diciéndote, muy bien, fuiste al mercado, compraste, te felicito, compraste la carne, te felicito, y cocinaste, y cediste la parrilla, te felicito, pero ahora, es donde realmente, te vas a ganar, tu trabajo, en esta asignatura, entonces, todo mundo, me lo entrega en Excel, todas las, todas van las, las recetas calculadas, todas las recetas, llevan fotografía, de los platos, todos los platos, van completos, y lo otro, es que todos los platos, tienen, una pestaña, donde va incrustada, una imagen, del dibujo, que yo hice, en mano alzada, solo Ulises, me lo estaba entregando, con, porque él está trabajando, en un programa, no estoy de acuerdo, solamente, que le falta a Ulises, ponerme, este dibujito, que significa, y hay uno de ustedes, que también, ha estado colocando eso, porque el dibujito, el dibujo, no es que yo voy a dibujar, el plato, aquí tengo, por ejemplo, una taza, ah, voy a ver la taza, aquí voy a dibujarla, no, es al revés, primero, lo que hacemos, en cocina es, que voy a cocinar, pregunto, que voy a cocinar, ahorita en la tarde, yo voy a cenar, que voy a cenar, les cuento, que voy a cenar, voy a hacer, un pollo, a la plancha, arroz, una ensalada de tomate, y vino, esa va a ser, mi, mi cena, entonces, ¿qué hago yo? Voy al mercado, y compro el pollo, y compro todos los ingredientes, ese es mi listado, de planificación, estoy planificando, proceso administrativo, luego, organizo, luego, realizo, y hago el mise en place, cocino, pero, la pregunta es, ¿y cómo voy a montar el pollo? Cuando estaba pensando que iba a comer, me imaginé cómo lo iba a montar, y entonces, por eso, hago el dibujo, por eso, dibujo, el plato, que me imaginé, y veo, más o menos, cómo me va a quedar, ahora, que ya lo estoy ejecutando, yo me voy, entonces, a la receta, veo la receta, la que saqué, la anoté, ya la calculé, eso es lo primero que hice, y luego, vengo yo, dibujo, aquí está el dibujo, así me va a quedar el plato, y luego monto, ese es el proceso, que debemos de entender, entonces, primero, lo que yo hago, es la receta, luego, de la receta, vengo yo, y lo que es, que cocino, y lo último, es el montaje, que lo me guía, mi planificación, mi planificación, cuál es, el dibujo, y tengo la fotografía, porque la fotografía, es el resultado final, la fotografía es, para que esa foto, la sigan, todos mis cocineros, entonces, uno, todo trabajo, es en Excel, dos, ninguno de ustedes, me está mandando, nada en Word, en PowerPoint, o en lo que sea, me lo está mandando, en Excel, que viene en Excel, las tablas, que viene en Excel, la fotografía, que viene en Excel, la fotografía, del dibujo, que viene en Excel, el link, del video, ahí están, mis cuatro cositas, bien, junto a eso, también, tienen que venir, las recetas, del cocinero, que no son las recetas, de cálculo, sino que son las recetas, de los procedimientos, que hace el cocinero, váyase a las clases, de hace como dos meses, entonces, también eso, que no me lo han estado, entregando, ese sería el entregable, ahora, lo que les estoy poniendo, que todavía no he hablado, sobre este tema, porque hay que hablar, sobre las masas, y tengo que hablar, un poquito, sobre algunos platos, que les he colocado, porque seguimos, con el tema de res, vimos cerdo, pero nos falta res, y entramos, a tema de masas, ahí les estoy pidiendo, más o menos, algunos productos, que son 12 donas, no son cuatro donas, son 12 donas, les estoy pidiendo, cuatro pizzas, les estoy pidiendo, tantos platos, y los tengo que ver montados, entonces, lo que quiero decirte, que el video, te estoy dando la oportunidad, que lo hagamos en parejas, para que se repartan los costos, porque tal vez, uno de ustedes, no tiene horno, porque tal vez, uno de ustedes, no tiene alguna, de las cosas, que vamos a utilizar, la otra semana, vamos a hablar sobre eso, entonces, lo que estoy pidiendo, que hagan con pareja, lo que hemos hecho, la primera vez, es que hicimos con pareja, si lo quieren hacerlo, pero que tenían que aparecer, un video, lo hacía, un video Valeria, el de, se me ocurre, el de tacos, del pastor, los hizo Valeria, y él, también hace, los tacos al pastor, trabajaban juntas, pero entregaban, trabajos separados, en esta ocasión, les estoy dando chance, que trabajen juntas, y entreguen, un solo trabajo, es decir, hicimos las donas juntas, y fue el mismo video, hicimos la pizza juntas, entonces, hicimos el mismo video, hicimos, la carne juntas, y hicimos el mismo video, entonces, bajo eso, les he dado chance, que lo puedan realizar, si así, ustedes así, gustan, el proveedor, siempre, les digo, que por favor, puedan ocupar el de Meatbox, si quieren, porque tienen descuento, si no, pues ustedes pueden ocupar, la tarjeta de crédito, o donde quieran, y ya vamos a hablar sobre eso, y por último, quizás, necesitamos, entender, algunos casos, primero, si yo tengo, el color del plato, el color de la carne, es café, el color del puré de papa, es blanco, y el plato, que voy a poner, como base, donde va a estar la comida montada, es blanco, no se va a ver el puré de papa, solo y cuando, que yo no pinte, el puré de papa, tengo que darle un colorante, puede ser un poquito de, 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 paprika, o, o pudo haberle integrado, al momento de cocinar el puré de papa, un poquito de cúrcuma, entonces, la idea es que resalte, yo tengo que ver, que mi plato resalte, teoría del color, dependiendo del color que yo tenga, debo tener, tener eso, luego lo otro, es que, otra cosa importante, es, les pido, por favor, que hagan micro videos, por eso les he puesto, la plataforma de TikTok, TikTok solo les permite, un minuto, yo, en otra clase, y me va a disculpar Rafael, que lo tengo en otra clase, yo lo que he hecho, es aprender sobre TikTok, y lo que yo hago, es que un video de 25 minutos, lo voy recortando, lo voy recortando, hasta alcanzarlo en un minuto, de las cosas más importantes, y le pongo todavía música, entonces, por favor, hagan una cuenta de TikTok, y le voy, le voy a felicitar mucho, a aquellos que vengan, y hagan un TikTok, y que la música sea, como emparejada, que esté como, como que vaya, como, así como cuando bailamos, ¿verdad? Vamos llevando el compás, ¿verdad? Pum, 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 entonces vamos llevando el compás, así como parece la música, sea un poquito como, como que el video, también lo puede hacer, bien, ¿qué otra cosa? Bueno, quizás serían, algunos de los comentarios, que tengo, para que puedan mejorar en eso, pero decirles algo, todo lo que hemos visto, hasta el día de hoy, a nivel de evaluación, no estoy hablando, a nivel de clase, sino que a nivel de evaluación, todo lo que, si usted se siente feliz, con esa nota que le puse ahora, o ayer, la clase anterior, el examen anterior, bueno, le espero que le sirva, pero a partir de ahorita, a partir de ahorita, comenzamos a, hoy si saco el machete, hoy si saco el machete, a partir de ahorita, vengo yo, y ese, uno, esos 50 centavos, que a vos te faltan, para pasarla, ese, 90 centavos, que te pasan, te faltan para pasarla, te va a costar, porque si te lo querés merecer, realmente vas a esforzarte, entonces, porque ya tenés todo, ya hemos pasado un proceso, y a partir de ahora, viene lo de verdad, por decirles así, entonces, lo de verdad es, que quiero que terminemos bien, de la mejor manera, que hemos evolucionado, bueno, quiero también, me siento muy, también una cosa, que fue placida, yo estaba viendo, hay unos videos, que hasta me dieron un apetito, yo tenía, una botella de agua, y para estar tomando, porque me daba mucho, mucho coraje, verlos a ustedes, me encantó, uno de los mejores videos, el de Ulises, increíble, hizo un pull pork, pero se miraba, tan, tan así, tan desechito, eh, vi a una, una compañera, creo que, creo que es Valeria, creo que es Valeria, la que venía, o, u otra compañera, no sé si, 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 si me confirman, eh, por aquí la anoté, aquí la tengo que tener anotadita, que mira, y si, y yo les pedí unos tacos de, al pastor, y ella hizo como un mini trompo, y lo puso en la parrilla, y hizo como el trompo del pastor, muy buena idea, y yo, unos tacos del pastor deliciosos, vi una técnica por ahí, de uno de ustedes, que, puso, a calentar los chucharrones, en la parrilla, le hizo un procedimiento, y luego los frió, a temperatura altísima, buenísimos, también, vi los tomahack, me gustó, por ejemplo, Alma Daniela, fue la única, de todo el grupo, que se animó, a parar los tomahack, y a, y a darle una, una presentación, bastante distinta, la felicito, por, por, por animarse, a hacer algo diferente, eh, también, miraba, por ahí, bueno, la hamburguesa del pulpo, porque me encantó mucho, como la mayoría les quedó, hay otros, que no les quedó bien, los tacos, los chicharrones, se me daban tan delis, y créanme que, eh, sí vi, que había mucho amor, y, yo quiero que, por favor, me compartan, eh, tal vez, algunos que están acá, escuchándome, sé que no han dormido, tengo a Alma, Rafael, a Randy, a Katherine, y a Valeria, eh, que me puedan compartir, más o menos, cómo les pareció la carne, qué les pareció la experiencia, con respecto a este trabajo, porque es uno de los trabajos, más complicados, que han hecho, al igual que el pollo, incluyamos el caso del pollo, pero me gustaría un par de comentarios, con respecto, a lo que, a la experiencia, que tuvieron con eso, y también con la experiencia, con las carnes, eso sería, eh, abierto, el micrófono, a cada uno, de ustedes, veamos, los escucho, aquí está la botella, con agua, mira, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Yolik, buenas tardes, hola Rafa, buenas tardes, solo una consulta, entonces, todos los trabajos, de esta última unidad, van a ser en pareja, no, 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 Rafael, pueden, si usted quiere, puede hacerlo en pareja, si usted quiere, o lo puede hacer individual, si lo hace en pareja, solo va a entregar, un trabajo, por su pareja, y si lo hace individual, pues ni modo, pero, les estoy dando la opción, que lo puedan hacer en pareja, Rafa, no estoy diciendo, todos en pareja, no, les estoy diciendo, el que quiera, hacerlo en pareja, en pareja, o si no, lo puede hacer individual, para poder hacerlo en pareja, tienen que ver, hablarse, y ver en qué casa queda mejor, pero no, yo quiero que estén los dos juntos, ahí trabajando, yo no quiero estar, que uno esté en su casa, haciendo una cosa, y el otro haciendo la otra, no, que estén en el mismo lugar, in situ trabajando, eso sería lo ideal, ¿no? Chef, y, hola, hola, las recetas que has puesto, en la virtual ahorita, son las, que van para este mes, o va a poner más, no, yo ahorita, según mi programa de estudios, y también por la virtualización, ahorita, lo único que me hace falta, es comenzar a hablar, sobre los panes, sobre las masas, sobre el bridado de la carne, y la carne de res, y también, me hace falta, un tema más, pero, por cuestiones de tiempo, y por cuestiones de costo, entonces, les he dejado, esas recetas, pero esas van, para la última evaluación, es decir, que tenemos hasta el 6 de junio, para entregarlas, yo les he puesto ahí, nada más los platos, y la evaluación, para que entiendan, de que el trabajo de pizzas, y de donas, es laboratorio, son dos puntos, y el trabajo de carnes, que sería el final, el que finalizamos, serían otros dos puntos, la clase, de ese tipo de cosas, de lo, cómo lo vamos a hacer, y todo, lo vamos a, lo voy a grabar, para la próxima semana, y también les dejé, en la virtual, cómo habíamos, pues, en qué aparece, su ponderación, es decir, se trabajó, pollo y cerdo, que era bien fuerte, entonces, lo tomamos como parcial, y lo que era, los mariscos, lo dejamos como, como laboratorio, así fue, lo que hemos hecho, que fue el trabajo, todo el mes de abril, prácticamente, entonces, ahora, de mayo, junio, verdad, mayo, junio, entonces, de alguna u otra forma, es, churrascos, por qué, he puesto carnes asadas, vaya, y por qué no he puesto otras recetas, sencillo, bien sencillo, me van a entender, por qué lo estoy haciendo, de esta manera, porque yo creo, que ustedes, si algún día trabajan, aparte de hacer pupusas, y aparte de hacer pastelitos, y hacer empanadas, botanos fritos, etcétera, sopa de frijoles, ustedes, lo que más van a, lo que más van a, van a encontrar trabajo, lo que más van a hacer, es, hacer qué, uno, a, tacos, B, tortas, C, hamburguesas, D, chicharrones, incluso, ya, hablen con la gente de Meatbox, y pongan un negocio, y vendan chicharrones, cómprenle a ellos la carne, y le digan, mira, yo quiero la carnecita, y todo esto, ¿cómo me la da? La libra, ¿verdad? Y ya, con cervecita, o, si ustedes quieren, pueden pedir, otro tipo de carne, y ellos le venden, a, a, a precio de, de emprendedor, le llaman, hagan su venta también, pueden hacer, hablen con ellos, ya la conocen, pero volviendo al caso, si vos venís, y trabajás, en un restaurante, primero, el primer, el primer, grupo de restaurante, va a ser comida mexicana, y lo metemos, comida mexicana, para nosotros, es tortas y tacos, y ya tenés tú, al pastor, tenés, que, de res, y tenés ya, el otro taco, que podría haber sido, el otro, como, el pastor es el más complicado, pero de ahí para allá, los demás, todos iguales, y, y lo mismo, para hacer burritos, y después hacemos, tortas, solamente de armar el burrito, ya estuvo, no es mayor cosa de complicación, solamente la diferencia, es hacer la carne, pollo, ah bueno, y aprendiste, querés hacer un pavo, ocupar la receta, del privado, del pollo, querés, hacer empanizado, ya lo sabés, ahorita te diáqui, ya las tenés, entonces, lo que te quiero entender, es que yo te he dejado, recetas, o trabajos, que te puedan ayudar, en tu, labor, de emprendedumiento, en un negocio rápido, o en algo más, ya quedará, de parte suya, que mire, yo lo que yo quiero realmente, yo no sé, hay gente que se mete, a estudiar, yo quiero ser chef, ajá, pero para qué, es que quiero poner un chalet, donde voy a vender chilate, entonces, eso no aprendes a hacer chilate, quiero ser chef, ajá, para qué, es que quiero aprender, a hacer qué, pizza, entonces, solamente te tengo un curso de pizza, no tienes que hacer nada de eso, entonces, yo te estoy dando, nada más recetas, que te van a ayudar a ti, a desenvolverte mejor, ahora, cachingo de recetas, sería increíble, ya después, quedará en cada uno de nosotros, aprender lo demás, pero, lo que yo estoy dándote, a ti entender, es que, ya sabes, más o menos, a trabajar los arroces, a ver lo de los cortes, a preparar los fondos, los caldos, verdad, ya vendrá, cocina 2, con cocina salvadoreña, y ahí va a haber un poquito más amplio, de amplitud, pero, en este caso, es cocina, técnicas básicas, nada más que sepamos, algunas funciones, y creo que, ahí, estamos dados, la diferencia, entonces, no sé si me di a entender, Catherine, no sé si te respondí, al igual que a Rafael, que preguntó, ¿sí, Lick? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Otra duda? Bueno, no me han contestado, hice una pregunta, la pregunta, esa parte de sus dudas era, ¿qué les pareció trabajar con las carnes de cerdo? ¿Cómo les fue con sus, con su práctica de pollo? ¿Cómo sintieron eso? ¿Cómo les quedó la comida? bueno, con la, Catherine primero, de la riqueza del pool park, y me fue algo difícil, porque pasé casi ocho horas en la parrilla, ajá, ok, ¿y cómo le quedó la comida? ¿Qué, se murió su familia? ¿Está viva? No, pues, están vivos, le gusta a todos, bueno, cada vez que hago comida, no sé si es mentira o qué, pero todos me dicen que siempre está buena la comida, para que siempre cocinejes de seguro, por eso, eso es el truco, para que vos siempre cocines, vaya, Rafael, tu comentario, pues, pues, igual, que la compañera fue, el más complicado fue el, el pool park, porque, o sea, uno buscaba en internet, las recetas, y pues, había una variedad, y cada una, pues, tenía técnicas diferentes, yo me basé en una, que era prácticamente, este, hacer la salsa, y luego, al preparar la salsa, agregar a la olla, con cuatro tazas de agua más, y cocinar la nuca de cerdo, durante dos horas, a medida que ya quede bien blanda la carne, y se pueda, pues, deshacer, en cuanto al sabor, la verdad, no sé si es el sabor adecuado, que es bastante dulce, o a mí se me pasó la mano ahí, con algún ingrediente, y ahí el tomahawk, que es una carne riquísima, nunca la había probado, y es bastante blanda, jugosa, e igual aquí en la casa, todos quedaron fascinados con esa carne, del sabor que tiene. Sí, el tomahawk es bien delicioso, por el hueso, como dijera un, un gran chef, salvadoreño, es decir yo, baja, decía, no hay mayor aderezo, no hay, mayor aderezo, para la carne, que el hueso, entonces, toda la carne que lleva hueso, es deliciosa, y si tenés el tomahawk, y yo se lo explicaba, en el video anterior, con el, con el caso de la parrilla, el tomahawk es esto, es decir, del animal, viene del, del lomo, pasa por la costilla, y eso es el tomahawk, entonces tenés dos cortes, en el tomahawk, el corte del lomo, y el corte de la, de la costilla, entonces tenés, hay dos, dos texturas, y claro, y si, el de res, es muchisisisisisisisísimo, más delicioso, que el de cerdo, en lo personal, es un corte, que lo tiene la gente, de mismo, que me ha gustado mucho, el de panceta también, y cuando yo hice, el año pasado, en pandemia, el tomahawk de cerdo, buenísimo, tengo una fotografía, que lo hice con una pasta, y todo, buenísimo, buenísimo, vi muchas recetas, también eso, ahora, con el pulpor, es una carne, muy, muy, pero, muy complicada, de trabajar, debe quedar jugosa, a Ulises, si ustedes vienen, el video de Ulises, y se lo pueden buscar, en YouTube, wow, ese tipo, viene y lo, puso la bola, la puso en el horno, y después, la estaba deshaciendo, aquella carne, es increíble, como le quedó, se miraba muy rica, ahora, no debe quedar tan dulce, eso sí, Rafael, no debe quedar tan dulce, al gusto del cliente, pero es agridulce, bueno, Valeria Saray, y luego va Randy, comentarios, se durmió Valeria Saraní, y Randy, ajá, Randy, pues, yo igual, nunca había probado, ni Tomahawk, ni, nunca había hecho, la receta del Pulpor, pero, yo creo que, de todas las recetas, de los chicharrones, de los tacos, de la hamburguesa, y del Tomahawk, mi favorita, fue la de la hamburguesa, a mí, yo lo hice diferente, a los compañeros, yo vi que, creo que varios se fueron, por el horno, pero yo vi una técnica, de una, en cocción, con jugo de naranja, natural, y el jugo de naranja, hacía que la carne, estuviera mucho más blandita, entonces, lo dejaba, yo lo dejé, cuatro horas, en cocción bajita, y lo estaba revisando, moviéndolo, porque, como eso se iba reduciendo, para que no se me quemara, luego lo saqué, de la ollita, con el jugo, y ella solita, se empezó a esmenuzar, ella sola, monté mi hamburguesa, y la verdad, es que delicioso, yo no pensé, que fuera a ser tan rico, y si me quedó, ligeramente dulce, pero no un dulzor, así, y de ahí, seguí su consejo, y le agregué un poco de, salsa barbecue, que definitivamente, eso la mejoró, al mirar la carne, y quedó, quedó bastante rica, y eso. Sí, 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 el pulled pork, es una gran cosa, y por ahí vi, a una compañera, creo que no sé si, Jocelyn, hacía algo, con colesado, entonces, sacaba una ensalada, de repollo, muy buena, con el pulled pork, entonces, también lo miraba, muy buenas ideas, créanme que esta práctica, a mí me gustó mucho, porque se les miraba mucho, los platos bien vistosos, y había unos tacos, de estos, del pastor, que le habían puesto, unos trozos de piña gratinada, muy buenos, se miraban tan, como comestibles, de las recetas, que he visto, Alma, cuéntenos su experiencia, qué le dijo su esposo, la pena, se divorció, no se divorció, me encantado, otra vez, le pidió matrimonio, otra vez, no, ese día, creo que estaba jugando, el Real Madrid, visto ahí, un su amigo, y es lo mejor de cocinar, pero es que quedaron, quietos, quietos, y me sobró comida, bastante, así que regalé, todavía una mía, y encantado, feliz, rico, todo, pero, y, pero, le dio toda la comida, así, los tacos, y todo eso, no, si, media vez, es que me puse bien temprano, eran como las diez, es que, un día hice todo, incluso, cuando usted, dijo que iba a estar más tiempo, yo ya lo había hecho todo, ya lo tenía todo, y dije, ah, bueno, pero me va a dar tiempo, para hacer, editarlo, ajá, exacto, pero ya tenía todo hecho, pero, lo que más, me dijeron que estaba súper, súper rico, fue lo de la hamburguesa, eso es lo que más les encantó, no, pero mire, qué bueno, yo siento que lo otro, es como que, lo comemos más seguido, en cualquier lugar, entonces, esa hamburguesa, como que, estaba riquísima, la verdad, bueno, pues me alegro, entonces, para decirle que, hoy, hoy, eso, almorzamos, volví a hacer, bárbara, mire, métala en el menú, mire, fíjese que, le cayó como anillo al dedo, porque, si fue así, qué bueno, porque, ese, ese tipo de platos es boca de bolo, ahí tiene chicharrones, tenía los tacos, ahí tenía de todo, comida de bolo, pues comida de, también de un partido, estar comiendo cerdito, estar masticando, la hamburguesa, es, es un Tony Romas, prácticamente, está bien entendido, porque cada vez, ellos se habían comprado su cervecita, y hoy es lo mejor, de darles la comidita, la muchacha, la muchacha, la María, y ahora, con el pull pork, el, creo que la única, la única, que tiene pull pork, es humo, así se le conoce, a ese restaurante, porque, es bien raro ver, esa receta, y no cualquiera, la hace, por eso le digo, yo, cuando miraba sus trabajos, yo sé que había muchas deficiencias, algunos más que otros, pero, la mayoría de ustedes, tuvo tantas ideas, y lo vi también en los videos, solo el hecho de hacer para mí, el pull pork, ya para mí es un problema, y así, soy bien honesto, al igual que yo no le dejé, pero, pero se hace, el hacer unas costillas, solo peter las costillas, para que se deshagan, por lo menos yo aquí, cuando lo he hecho en la universidad, para mí, me llevo seis horas, con cocción baja, eso que está diciendo Randy, eso es importante, trabajar con baja temperatura, los mejores, el amor, despacito, suavecito, queda rico, el amor, no duro contra el muro, arrebatado, puede ser, pero, pero, despacito, suavecito, queda rico, y, la vida también, el amor, la, la vida, llevarla despacito, slow, vive más uno, está en el campo, contemplando el río, todo el trato, vive más uno, beber, tranquilo, una cervecita, disfrutarla, suavecito, vive más uno, al igual que cocinar, si ustedes vienen, y tienen pratos, como hizo Randy, que dijo, no tengo horno, lo voy a, o si tengo, lo voy a hacer en olla, y lo voy a bajar a temperatura, a 40 grados, aunque me lleve 6 horas, te va a quedar algo, más exquisito, más desecho, más suave, que nada, yo, si ustedes me preguntan, por ejemplo, cuando yo hago una sopa, por lo menos, yo me tardo 4 horas, en hacer una sopa, porque, ahí está, como a 20, fuego bien bajito, ni hierve, ni hierve, ahí se queda 60, hago huevos, lo mismo, ahí se queda, pero cuando saco la carne, esa carne está desmenuzándose, y está bien jugosa, porque no ha sido arrebatada, no sé, yo creo, que debemos de aprender a cocinar, en bajo, claro, en algún momento, si quieres que algo te quede rico, eso, hay una receta italiana, que se llama ragú, que está en las pastas, ¿no? Y en este caso, en las pastas, en el ragú, lleva pollo, lleva carne de cerdo, y lleva res, picado, todas esas tres carnes, molidas, se ponen en la olla, a fuego bajo, con vegetales, cortados en bruno, cinco horas, no necesita más la casta, solo eso, queda tan delicioso, entonces, eso que han hecho ustedes, de trabajar con el pull pork, nos habla mucho, de la carne suave, y sobre todo, de la nuca, ya les expliqué, dónde queda la nuca, y es una, y es un, y bien, no sé si es cara, pero, pero les puedo decir, de que es un, es un corte, que creo, que nunca lo habían conocido, y no sé, si ustedes probaron los chicharrones, y me gustaron esos comentarios, y se hicieron los chicharrones de nuca, con los de posta, eran más suaves los de nuca, porque tenían más grasa, entonces, por eso la suavidad, porque la grasa, la es la suavidad, y muchos de ustedes, vi que hicieron, con manteca de cerdo, que no es igual, cocinar con manteca de cerdo, que cocinar con aceite, muy bien, solo me falta Valeria, para que, para que nos ayude, y nos desconectamos, Valeria, Buenas tardes, Lick, a mí, personalmente, también la que más me gustó, fue, la de, la de, la de, la deje, cociendo dos horas, y, sentí que me quedó bien, bien jugosa, bien rica, hice seis hamburguesas, creo, que rico, y, y, la compartí con todos, aquí en la casa, y hasta, hasta regalé a mis vecinos, que me regalaron aguacates, para hacer mi, mi hamburguesa, y, ¿qué tal que le dijeron? Todos querían, hasta preguntaron, ¿qué marca eran? Y yo, no, son hechas por mí, ¿verdad? Marca suya, póngale. Ajá, y, igualmente, los tacos, con la que usted dejó, la marinada que usted dejó, quedaron súper ricos, eh, y, y me quedaron bien buenos. Mire, y, eso también, la marinada, de los chiles y todo, ¿verdad? Bien fácil, bien tranquilo, bien, bien, bien original. Sí, los chiles le daban bastante sabor, el, el, como usted decía, el, el hidratarlos. Claro, y, esto, es importante para todos, el rescatar nuestros ingredientes, lo que vimos en gastronomía, rescatar, las técnicas, eh, ancestrales, y, ya vieron que, hacer tacos al pastor, nadie, así como ustedes lo hicieron, se los ha puesto, es bien raro ver restaurantes, que hagan eso. Así como ustedes lo hicieron, créanme que, que se lo merecen. Al igual que me están diciendo, me gustan estos comentarios que me dicen, a él le gustó a mi esposo, le gustó a, a mi vecina, le gustó a mi familia, lo que dice Rafael, bueno, le gustó a Catery, dice que, que son sus fans, no son sus papás, y, y que a mi padre le diga, mi papi, o a mi familia le gustó, por lo menos ese, creo que vale la pena, que se animen, y, si es posible, saquen el costeo, vean ustedes cómo va eso, y digan, mire, vamos a tener hamburguesas de pulpo, y fríen papas fritas, o les hacen una colza, que sería una mayonesa de, de una, una ensalada de, de repollos, y pónganle precio, cinco dólares, le incluye cerveza, y ahí con los amigos pueden venderla, verdad, o diez dólares, no sé, y vean ustedes, qué rico, verdad, pero a la hora de los, yo siempre he dicho, regalar comida a todo el mundo, dice, qué rico, a la hora que paguen, quiero ver, entonces, porque esa es la idea, la idea es de que, nosotros podamos, sobrevivir en este, en este, en este valle de lágrimas, como dice, la oración, y que podamos nosotros, hacer innovadores, en diferentes cosas, y que cuando vayan ustedes a comer, a un restaurante, y pidan una hamburguesa, y de pulpor, por ejemplo, en este caso, que es la reina de la clase, o un tomahawk, usted venga y diga, pues ya, hombre, me queda más fácil, me queda más rico a mí, entonces, conclusión, ya no salgamos, mejor, compro yo las cosas, los materiales, y comemos en la casa rico, sano, y tranquilos, entonces, yo creo que eso se debería ser, alguna de las reflexiones, que deberíamos estar haciendo, y como les digo, hagan unos box, hagan unos, así, miren, ahí arriba de la tecnológica, hace años, hace 20 años, no sé qué le pasó al señor, pero hace 20 años, yo vi un chaleticito, pero así, una champa, ruin, estaba ahí pelando, y vendía cosas de elote, atol, tortas, de repente, lo veo en galerías, y decía, de elote, con su marca, y todo lo demás, y después, él se inventó en, raspar el, el, ¿cómo se llama?, el elote, y, y ponerle cosas, y comérselo a uno, bueno, y ahí tuvo un emprendimiento, que creció, que después ya no está, pero, pero, pero bueno, quién sabe, que ustedes sean, los reyes de los chicharrones, y a todo el mundo le gusta, solo que si es caro, eso sí, la merma del chicharrón, es el 50%, entonces, de una libra, son ocho onzas, prácticamente, que quedan como rendimiento, entonces, es bien complicadito eso, y es un poquito caro, pero, si compraron en Meatbox, les tuvo que haber costado, como la libra, como a dos cincuenta, la de posta, creo yo, dos cincuenta, no sé si es dos cincuenta, o tres dólares, pero si, pero, si son dos cincuenta, la libra, entonces, y usted está dándole, una libra a la persona, y le pone tortillas, que las tortillas, cuestan veinticinco centavos, y, ¿qué más le ponen a él? Le ponen una salsa, y un limón, eso es lo único que llevan, las bocas de chicharrones, póngale que por todo, son como cuatro dólares, a lo mucho, que está, de costo, y los zampan, como a ocho dólares, a veces, o a siete dólares, la chicharrón, entonces, yo creo que por ahí andan los, los costos, y, lo otro que también pueden venir, e idear los tacos también, los tacos andan, son caros, los tacos, la gente que no ha hecho tacos en su vida, porque no piensa que son caros, andan alrededor de costos, si no me equivoco, un taquito del pastor, por lo menos, por lo menos, unos setenta y cinco centavos, con dos, tres tortillas, la tortilla cuesta diez centavos, cinco centavos, a lo mucho, cinco, entre cinco y diez centavos, ocho centavos, es lo más barato, que la puede encontrar, creo, confirmando, ocho centavos, más lo de la carnita, ahí, ahí está, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí pueden hacer un buen trabajo, con respecto a eso, y la reflexión está ahí, válida. Bueno, un abrazo a todos ustedes, muchas gracias, ya no los aburro, nos vemos la próxima semana, les voy a dejar colgados los videos, vamos a entrar a hablar sobre pastas, sobre masas, les voy a enseñar un equipo, que tienen que comprar, voy a esperar a hacer el video el día lunes, para que, o el día martes, a más tardar, para que puedan tener una lista de compras, porque sí, aquí cambiamos un montón de cosas, que tenemos en casa, pero ya vayan vigiando un rodillo, van a ocuparlo, vayan vigiando harina fuerte, vayan buscando el proveedor este, de ideas para cake, vayan viendo tienda morena, One Dollar es un gran aliado para los cocineros, créanme que hay un montón de cositas, que uno tiene, que pueden encontrar en One Dollar, también en, aquí en El Salvador del Mundo, hay uno que se llama, Becrete Depot, que también es importante, vamos a ocupar tipo de harinas, levaduras, vamos a utilizar rodillo, y vamos a utilizar moldes, y si es posible de, de desechables, pero sí vamos a, a ocupar un montón de cositas, lean por favor el libro, la parte de pastas, pero también lean la parte de, de res, hagan un repaso, pero sobre todo, sobre todo, masas, como pizzas, masas madres, no tienen el libro ese, voy a ver como, como, como les explico, más o menos, como trabajan, y vamos a intentar, hacer una masa, tal vez no la madre, ahí yo dejo siempre, esas cosas delicatessen, a la chef Alma, que ya es experta en panadería, pero les quiero, tal vez podemos hacer el intento, de hacer una pizza, al 100% italiana, en el cual, en el horno, con una piedra, vamos a ver si nos sale, ese, ese experimento, una pizza italianísima, completamente, que sea, tipo napolitana, vamos a ver si logramos, sacar una pizza crocante, bien, y vamos a ver, si sacamos unas donas, parecidas a las del Mr. Donat, ajá, dime Randy, la última consulta, entonces, prácticamente, ya nos subió, lo que sería, nuestra última evaluación, de esta cuarta unidad, verdad, y nos va a dar, hasta el, hasta el 6 de junio, si, lo que, lo que estoy diciéndote, lo que yo he querido hacer, ahorita Randy, es decirle, miren, si, estaban escasos de dinero, o les falta ir a la cornucopia, o pedir una remesa, ahí, más o menos, hagan el cálculo, de lo que les va a costar, entendí, pero, las recetas, las donas, y la pizza, les va a salir, lo más que van a gastar en ellas, son 20 dólares, lo que sí va a ser, un poquito más caro, por las carnes, es lo otro, pero, ahí les estoy poniendo, como onzas, pueden comenzar a averiguar, con meat box, alguna carne para churrasco, de preferencia, siempre va a ser el lomo, el mejor, pero puede haber, otra carne, distinta, solamente, que tengo que explicarles, que tienen que tener, por lo menos, esas carnes, un dedo, al menos, así como están viendo aquí, en la cámara, este mi dedo, un dedo así de grosor, no es mamachús, que solamente le pone, o la señora que vende en el chalet, que así es la, el, 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 el trozo de carne, no, tiene que ser por lo menos, un dedo de grosor, entonces, para que le digan, a los de meat box, o a su proveedor, que tenga, que se lo cuarte, un poquito lo necesito, pero, por ahí, piensa que cada libra, anda costando como unos cuatro dólares, entonces, por lo menos, solo de carnes, para gastar unos, veinticinco, treinta dólares, yo creo que por toda la práctica, se te van unos cincuenta, sesenta dólares, por ahí, a lo mucho, verdad, siempre y cuando, que no compres algunas cosas, verdad, sí, y lo último que le iba a decir, es de que, tanto lo de la panadería, como lo de las carnes, podríamos hacerlo juntos, en pareja, sí, no, estoy diciéndoles, que toda esta evaluación, porque, mira, es que, es que, otra vez, las carnes, y las pizzas, y todo eso, tienen que hacerselos juntos, porque, aunque la pizza va a ser barata, son doce pisitas, que tenés que hacerme, entonces, estamos hablando, que van a gastar, alrededor de, unas dos libras de harina, entonces, pero eso no es lo caro, lo caro es el pay, y lo complicado, es la tartaleta, entonces, en las tartaletas, y el pay, entonces, yo les tengo que pasar, más o menos, algunas equivalentes, no, no se vayan a animar, todavía, a buscar recetas, con las harinas, porque, hay una cosa, que se llama, arinometría, y lo voy a mencionar, en la clase, siguiente, la arinometría, es, la densidad, que tiene la harina, no, si yo utilizo, una receta, de Estados Unidos, no me va a quedar, o la de Europa, no me va a quedar, ¿por qué? Porque, aunque me vayan, aunque sea de un libro, pero si es gringo, o un video, que es gringo, va a suceder, de que ellos utilizan, un tipo de harina, que aquí, en la, en el porcentaje, levadura, azúcar, entonces, queda diferente, o queda muy aguada, entonces, aquí hay que utilizar, las harinas locales, entonces, como son harinas locales, tenés que irte a Molsa, a la página web de Molsa, porque Molsa tiene unos cursos, de panadería, por cierto, que son gratuitos, entonces, vienes tú, y Molsa te da las recetas, para que te haga, la galletería, o la panadería salvadoreña, porque ya está calculada, no vas a poder hacerla, así como que fuera, así, ah, yo vi un video, en harinas, ahí topamos, y así tengo que hacerla, no, no les va a quedar bien, la dona, por eso tengo, ahí sí, en panadería, y en repostería, por eso no me gusta, por, tenemos que ser bien exactos, y con materiales, bien precisos, no es como en cocina caliente, en el caso de, de, de arroces, ah, le falta un poquito de sal, y le echas un poquito de sal, y no pasa mayor cosa, ah, no, le falta un poquito de dorado, entonces, le voy a echar un poco, le voy a dejar más tiempo, en la cocción, no pasa mayor cosa, el problema es, con, con las harinas, que es decir, le pones dos cucharadas de levadura que no son, o las dejas mucho tiempo en el calor, es decir, es bien complicadito, tiene su, su complicación, su complicamiento, ¿verdad? y le voy a dar unos tips, y unos trucos, pero, eh, eh, les digo, no, no crean, y lo otro, no, que voy a comprar harina todo uso, voy a comprar harina del súper, que mi mamá, no, ya la regaste, entonces, eso, ese, ese, ese problema, que estoy comentando ahorita, Randy, no hay que dejarlo de largo, porque, cuando yo he pedido aquí, en clases presenciales, mire, vamos a ocupar harina fuerte, para hacer donas, fíjense que no encontré harina fuerte, encontré esta demolsa, o encontré esta harina, que decía algo, y era suave, o era bicarbonato, y ya sé, el estudiante hacía el producto, me acuerdo de un estudiante, que hoy tiene un restaurante, la pizza la sacó así, como que fuera un cuadro de la Mona Lisa, duro, nada se bajaba ni el queso, porque había comprado lo peor, entonces, hay que, hay que entender, que, que respetando los ingredientes, vamos a poder lograr hacer el éxito, pero con las harinas, no se vayan a entusiasmar, todavía comprando, porque, pueden ver videos y todo, porque tengo que darles, algunas recetas, en especial, verdad, y están calculadas, de acuerdo, Entendido chef, Bueno, si no hay dudas, que pasen una feliz tarde, cuídense, chao, Gracias igual, Adiós chef, cuídense, feliz tarde, Chao, chao, que estén bien, deії, chau, Gracias por ver el video.